A ver, a ver. Ayuden, pero quítate. Pero quítate. Pero quítate. Ayuden, pero quítate. Vale, ayuden, pero quítate. Vale, te ayudo, pero quítate. La tiene que tocar otra vez. Se me te impropia, tío. ¿Pero qué impropia? Tu eres tonto. No te preocupes, nuestra jugada. Tuya. Oye, Brian. Need boost. No la liés, por favor. No la liés. No la liés. No la liés. Te lo juro que lo sabía. Por mis muertos, tío. Pero que si la sabe Brian, tío. Te lo juro que lo sabía. En plan, se lo he pedido y he hecho... Mierda, tío. ¿Por qué se lo pido a ti? ¿Sabes lo que ha pasado? A ver. Es que tengo la X, que salta cuando le da la gana. A ver, vale, vale. Tipo, o sea, no es que salga cuando le da la gana, pero como que está... No sé. Le pulso y tarda. O sea, tengo que darle muy fuerte. Buenas tardes. No me sirve de excusa, era en malo. No me sirve de excusa, era en malo. Mira esto. Me ha robado el boost. ¿Cómo? Tiene una foto de Navi, uno de ellos, eh. Es de Luke. No, no puedo más, equipo, eh. Yo sé que no puedo más. Vaya pase, Wolf, tío. Mira a Brian. Miralo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Brian? Ah, me han pegado. Derecha, Brian. Va para ti, eh. Muy locas. Muy locas. ¿Y este de tortón? Buenas. Se me han follado, hermano. Me han matado, hermano. Oye, tío. Muy good. Para mí, Brian. Ay, no me da para delante. Ojo. 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 ¿Y este? ¿Cómo sigue? No, yo. Era jodida, tío. No, no pasa nada, Wolf. Yo te perdono. Pero creo que se está riendo. Creo que se está riendo, el fondo, eh. Ni que se ríe. Es que... Va a último con 10 puntos de notas. Eso es verdad, eh. Vaya saques. Eh, me deja el boost. ¿Alguien? No. ¿Cómo? Uh, era pinch. Pinch. De atrás, tío. Por ahí, ándale. Voy, voy. Pinch. Está bien, estoy atrás. No llego uno. No llego ni una. No llego ni una. Vaya. ¿Se lían? Mira, mira. Es tuya, eh. A mí, vale. Au. ¿Barones a mí? De brome. Mira, mira. Algún fake? ¿Qué es buena? Una espectacular. Oye, Brian, 26 puntos, ¿está bien por ahí abajo, bro? Es que... de verdad. No me llegan balones, bro. Soy como un cara inventado. Ya, pero... Pero un cara inventado en el bagón de horas, tú que eres. ¿El Legi? ¿El Legi? ¿Fake? ¡Uff! Cuidadito, era declaración de intenciones, eh. Medio. Vamos a boost. ¡Uy! Medio. ¡Ah! Confío en que no me va a meta directo. Vale. ¡Mmm! 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 Mira, hago así. He visto. Buenas. Buenas. ¿Qué pasa acá, hermano? Ya voy a flip otra vez. Hostia, que me ha dado equipo. ¿Vas tú? ¿Qué pasa en la boya? Estoy a la derecha con 40. Queda, hombre. Dale, dale, dale. ¡Qué cabrosa! El tiro de amistad, eh. A mí. He ganado uno. Pero dale. No, no, quería boost. Yo no puedo más, eh, equipo. ¡Quieta! Eh, un balón. Me han robado el boost, equipo. Hubo a un bis. Sí, hombre. Sí, hombre. Venga, tú. ¿Cómo ha hecho eso? Qué genio. Otros en pared. Como buenos compañeros de equipo. Otros han pegado uno. Es que, ¿por qué no te vas abajo, bro? La verdad es que no lo sé. En este momento, Wolf, eh. Quita, quita. Mira, mira. Tomo. Y tomo. Buff. Nah, qué pase, Wolf. Oye. Todas existencias mías. Te estás dando cuenta. Sí, sí, sí. Bueno. Era Hulk, tío. Mira qué placement, eh. Nah, imposible que da pillen. Qué pase. Derecha, eh. Derecha, derecha. Sí, sí. No me dejan, tío. No me dejan hacer nada, tío. Matan, bro. Eso, pene. ¿Vamos? ¿Vamos? Para. A ver, esto se hace así, chaval. Uff. Ahí va yo. Mira por abajo. Nada de ti. Confío, Wolf. Esa es. ¿Me pongo a medio? ¿Verdad? 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 Toma. Voy a ir tú, voy. Si quieres. No. Si. Buenas. Venga tú. Una espectacular este equipo, eh. Qué locura, tío. No puedo más. A ver. Una fudu. ¿Qué haces en el FIM, eh? Pues... ¿Pero FIM de qué? ¿Quier? La droga no me quita la ansiedad... ¿Qué? ¿Has en el FIM, illustration? ¿Qué has en el FIM, meu peorón? ¡Wolf, deja de mirar esto! Sin vergüenza. Y... Oye, oye, tío. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me voy, eh. ¿Me voy? Me desentiendo, no que suena nada. Porque estoy entrando para un Free Ramp. ¿Qué es eso? ¡EQUITATE, BRYAN! ¿Qué te ríes de verdad? De esto Es que se ríe O sea, el tío me pega una hostia Me va a echar y se ríe Es que era mía Si Como vuelo, madre de Dios Me voy a poner de medio Eso Me voy a partir de medio Es que yo tenía El momento Me quitas el momento Me quitas el momento He confiado en el bombe Hostias, es como ese Medio, medio, medio ¿Medio? ¿Hola? Toma, espérate, espérate Está llegando Toma, toma, toma Que golazo Dios La pena me ha sido la pena La verdad es que sí Mira Si me va a meter yo, que falso La paciencia es la clave de todo Sé paciente Conseguido ¿Derecha? Eso es ¿Vamos para allá? Para mí, yo estoy en el Selling Me cago en tu Madre tío Era buenísimo ¿Te das la cuenta? Hasta la pocha ¿Vale? ¿Eso? ¿Vale? ¿Pero? Oye, oye, oye No te preocupes No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Dónde vas? No, hijo de puta Vale Esto debería ser Toma Uy Estaba listo, eh A ver, tú quita Buenas ¿Se me ha caído a Brian? ¿Se me ha caído a Brian? Estaba quieto, eh Hola, equipo Tranquila Quita Oye, oye, mírame en esto Mira esto, mira esto, mira esto ¿Qué te estoy haciendo, eh? Qué golazo Que no va a gol Claro que sí Joder, ahí no va a gol, tío Eh, no paramos de ganar, ¿no? Acabamos de perder Es espectacular este equipo, eh Vamos locos ¿Y qué? Oye, me matan, tío ¿Qué edad querés? Yo Toma Oye, quién está viendo TikTok Que te he escuchado Yo, Omar Oye, equipo Ya ¿Quién ha sido el del double commit? A ver Yo, porque Brian no iba a llegar Se quedará En el suelo Sí, sí Muy bad, completamente Lo del saque no ha sido muy bad Venga Bren no va a ayudar Bueno Voy con ellas, ¿vale? Empujar a otro Oye, Brian ¿Es que eres una pedazo de mierda? Mételo, mételo Está auto-pensado, tío Qué angulo, tío Mira, mira, mira otra ya ¿Pero qué haces en ese bus? Pero, pero ¿Qué haces tú allí? Quítate Derecha, ¿eh? Sí Mira, mira lo que hubiese pasado, Brian Mira, hago así Estoy medio ¿Cómo? ¿Tú otra? ¿Tú otra? ¿Tú otra? ¿Sí? Mira, pero tenemos la presión Claro En plan, hay presión Bueno, si Brian le roba las pepitas Pues... ¿Quién será? ¿Esto? ¿Medio? Ya, ya, ya Quítate, quítate Sí, sí Vale, estoy ya No hay boost, no hay boost, Wolf No hay boost Tengo boost Sí, sí, que hay boost Sí, Wolf, sí Espera Se la doy, me la devuelve Se la doy, me la devuelve Buenas Este boost también Vamos a presión medio Vale Voy también porque... Why not Brian? Perpeto ¿Medio? ¿Medio? Nah, es que... ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué presión, tío! Todo por el saque, Brian ¿Te has dado cuenta? Mira, mira, mira Pase Mira el remate Vamos 115 Oye, Brian, cuando quieras Tú haces eso, ¿eh? Pero antes he estado Literalmente solo jugando Pero el saque no ha sido mi culpa Mira, mira, mira Oye, pero que haces Que haces efect, tío Buenas Buenas Es que voy lagueado Oye, Brian, tío De verdad Es que no debes un pase en medio, tío A ver dónde está A ver dónde está A ver dónde está A ver cómo siempre, tío Pues claro, bro Dos simios ahí En la esquina Haciendo el retrasado Es que... ¿Qué? Espera, espera Espera, espera Ven, ven, ven ¿Por qué vienes A darme un beso, tío? Para rematar Pero tú eres tonto, tío Pásame Toma Y toma Diferencias 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 Vamos Uno viene a darme un besito El otro también Pero no te gore El otro también Pero te da la frente Por no te gore el gol, ¿eh? Aquí Diferencias Es que voy muy laqueado, ¿eh? Fuera que no Si, ahora la No pasa No pasa, no, bro Yo te perdón Coche Medio Caro, tío Así, sí Pero le he fallado Que me cae un coche encima, tú Oye Equipo ¿Alguien va? Pira Toma Hay un empujón Ust Pa' mi Claro, tío Sí, sí Pasa que no ha llegado, ¿eh? Pa' ti voy Pa' mi Lopada Pa' mi Toma Uy, que jodazo Las diferencias 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 Por eso lo hubiese metido yo Venga, toma ¿Cómo abrimos la jugada? Toma Ha dicho que puta mierda, ¿eh? Ya, bueno Mira su punto Nada más que decir Oye, es que estoy explotando el día Quita, hombre No, no No, no Espera ¿Cómo? 50, no sé qué No pasa nada, Brian, tú No, también Quita Por favor Viste ya, Brian, tú Se va a comer No, pues, ¿no? Eh, ya, ya Me he matado a alguien Agresión Me he matado a alguien Agresión Otra visión Voy yo, voy yo 2x2 No, no la metía, tío Vaya pedazo de bris Y era No pienso salvarlo No, no da falta Estoy yo No te preocupes Ya, ve, te lo has cuidado Cuidado No, quería hacerme otro bris Y A ver si me va a pasar otra vez No, pero quiero boost Esto se me ha follado, tú Uff, casi me lo como, tú Mira esto Y dejarme hacer un bris y flick Como antes, tío Y me dio Brian Otra hija, ¿no? Claro, quería puntos A ver, boost A ver, la pongo Mira, a toda jugadora Lo que ha dicho a ver Es que Bueno, vamos Jodito Mis manos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!